Pero bueno También vi que uno de mana surge Porque, claro, intenté evitar Estar en Twitter Las notificaciones del Discord Yo a Twitter no he entrado El Discord del SVO Todos son notificaciones cuando pasa algo nuevo Entonces, para quitarme el numerito Del más uno ahí Y más cinco y más siete que tenía el canal Ponía la mano en la pantalla así de Entraran los canales Para que se quite la notificación Y fuera Pero en Twitter me atacó una puñada por la espalda Y me apareció uno de El top cuatro de mana surge Hace el artículo y yo me cago en Ya sé que una de mana surge pasa una ronda Yo es que No lo leo directamente Twitter hoy Paso bastante eso Me ataca al móvil pero le doy El botón de Fuera notificación, no lo leo No quiero leer nada Entraran Entraran ahora para escribir el mensaje Mira, aquí lo haremos Vale, aquí tenemos Los que participan hoy Y tenemos aquí unos cuantos nombres nuevos Porque Karakiri sí que lo hemos visto Hace mucho tiempo pero lo hemos visto Ren es un frecuente Pero tenemos aquí otra gente como Thunderik Que no me suenan a nada A mí tampoco Harem sí pero ese tag me parece que es diferente al que participó anteriormente Sí, a mí tampoco me suena A mí tampoco me suena ese tag Y después están Thunderseed Glow Que sí que son conocidos Pero Tenemos ahí al señor Kanjis Y a Burn Sí Que ahora mismo Sí, hay muchas que no me suenan A ver si cuando veamos las caras Algunos hay ¿Cómo eran esos Kanjis? Eran Eh Ha 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 Ru El último es Ru Si no me equivoco Es un problema que tengo muy grande yo con Con el japonés Me Puedo mantener una conversación más o menos Medio robótica Con cualquiera Pero Soy un alfabeto Completo En la lectura Tío Ni siquiera el Jiragana Que es el interior más sencillo de todos Es horrible Es que la lectura Tiene telita No, pero en teoría el Jiragana Y el Katakana Se debería poder aprender en En unas pocas semanas Pero no sé Es algo que le pasa a mi A mis neuronas Que dicen ¿Te sabes cómo funcionan todas las cartas Que salen 97 cada expansión? Te sabes de la línea de tantas cosas Te sabes Del LOL Te sabes todos los personajes Pero Aprenderte esos Esos Jiragana y Katakana No No Dejarte más lo yo ¡Por qué! O sea, es como Cuando te aprendes datos irrelevantes Sí Yo de pequeño Me aprendía datos irrelevantes De animales Del mundo No sabían para nada Bueno, a mí eso fue lo mismo Y lo aprendía De este El guepardo Corre a no sé cuánto En 4 por hora 117 por hora Era la velocidad máximo 117 Lo sé porque Yo me vi a todos los documentales De la 2 Y claro Yo llegaba al colegio Ahí todo feliz Y contento De Tengo datos nuevos Que compartir ¿Con quién? A nadie le interesan Esos detalles Que nadie le importa Es decir Datos ocupando el cerebro Sí Sí, sí, sí Totalmente Que si el volcán es X Está yo en el año X Provocando X cosa Y es de Que nadie le interesa más que a ti Pero bueno Aquí empezamos Ahora vamos a ver El nuevo meta Porque este es el primer torneo Que fuera de Japón Que vamos a poder Ver los mazos Y aquí vemos Uno de ellos Que yo ya esperaba Que viniera Yo estoy intentando ver A ver si Soy capaz Yo de jugar este mazo Porque no es sencillo de jugar Hay que tener una Tiene sus cositas Es que aquí tiene una gestión de mano Muy complicada Y tiene Y yo creo que lo que lo hace tan bueno Son las jugadas Explosivas Que puede llegar a ser Como Miser Daitra Y esas cosas Y tiene Y tiene un turno final No solo Lo TK Que es lo primero que tiene a la vista Del doble gaming Con 8 bananas Sino que A través de los hechizos De Vincent Y de Miser Sobre todo Con la pasilla de Vincent Activada Con las curaciones Con los hechizos De las balas Con los hechizos De De Tetra Y con los de Vincent Exactamente Puedes hacer una Locura de daño Si llegan a unas partidas Sin darme cuenta En plan Hostia que tengo letal A ver yo Yo cuando juego contra ellos Tengo letal Hostia si Yo cuando juego contra ellos Tengo que pensar siempre En No dejes mucha mesa A no ser que vayas a ganar Porque Si dejas un target Que Que se coma Que pueda sobrevivir A varios tiros De De hechizos Sobre todo A varias activaciones De la pasiva De Vincent Son 3 de daño Que van entrando gratis A la cabeza Y Y el hechizo de uno El hechizo de uno El hechizo ese De la norma Porque salen todos juntitos Lo que cura O incluso el buffo Que da Si tienes Vincent activado Puedo hacerlo curar el mazo Puedo hacerte un turno Que tú pensas Que va a parar la partida Y remontártelo Eso si es verdad Si sobre todo Porque Te pone 3 3 palabras Esas de silencio O sea Es muy bestia Y aquí tenemos El mazo de última voluntad Que ha vuelto Y super fuerte Con El splash De Demilcio Que Yo lo estoy viendo Muy habitual Hay gente que lleva 3 Incluso A mi no me gusta Este lleva Mira lleva El de reanimar Si a ver El de reanimar Lo veo esencial Pero lo que me extraña Es que llevando el de reanimar No lleve A Enea A ver A Enea A Enea Es una elección Que tiene la gente Hay gente que lo lleva Es verdad Hay gente que Lleva Enea Y Es decir Lo justito Y luego Todo lo de multivoluntad No lo veo Tampoco Una locura No está mal Por el hecho De que Si o si te va a resultar cosas Y es muy probable De que te resulte A la 3-3 Y es una 3-3 Al fin y al cabo No nos Digamos Es una porquería No Es una 3-3 Si a Zara también Por ejemplo Buena La puede evolucionar Incluso al 1-1 Siempre puede Supongo que No le ha venido mal del todo Y luego el área que hace Tampoco es horrible En algún momento Imagínate Que puedes tirar el tío Y tienes mesa Hace un área Saca otro bicho A ver Contra Imperial Está muy pero que muy bien Porque Imperial Yo no lo había visto De todas formas Ese bichito En este tipo de mazo Pero no me parece horrible Yo suelo ver La versión intermedia Entre Entre este mazo Que estamos viendo aquí Y el de máquinas Porque No llevan Nicola No llevan Nicola Muchos de ellos Porque Cargar a Nicola Te conlleva Que tengas que activar Vales veces a Enea Las resurrecciones Que entre La de la pala Con el tío este Para que Cuando vas matando Es complicado Es algo que Tiene mucho Abanico Para que la gente Pueda jugarlo Como la presta En ese sentido Vale Y aquí tenemos ya El mazo De tolerancia Para formar Sí pero esta es la versión Que tiene el conejo Es una versión Que yo no uso Porque va con El ganea Y con el conejo Y es una versión Que ya te digo Es complicada Es molesto El conejo Ese siempre Sí a ver El conejo Piensa que Siempre hace una carta Y a mí me ha sorprendido Realmente Que se vuelva a usar El ganeado Pero no está mal Yo no creo Que se vuelva a usar Esa carta nunca Yo no la juego No horrible Por ejemplo Yo no la juego Y voy con marionetas Aquí este mazo Ha quitado todas las marionetas Y incorporado Otras cosas Yo cuando lo he jugado Un poquito así Con marionetas Porque esta es otra forma De jugarlo Sí a ver Esta es la versión Cero maionetas Porque fíjate Lleva el ganea Lleva al coloso Lleva al conejo Lleva al lancelito Lleva al demonio Además Lleva al demonio Para cargar tolerancia De forma estúpida Qué estúpido Lo del turno 7 de demonio Puede llegar a ser 20 Qué estúpido Para tolerancia Por cierto Hablando del demonio Tú tienes al Tienes ya el demonio Este muerto Y tienes al waifu Yo Sí la waifu La waifu La daban con el pase batalla ¿No? Sí Al nivel 50 No sé si la he sacado ya Yo estoy ahí Como no No estoy jugando Lo que debería Seguramente la hayas sacado ya Bueno En la copa Yo estoy jugando Mi versión de máquinas Digo Mi versión de este mazo De dimensional Que lo subí al canal Y me está yendo muy bien O sea El peor intento Que he tenido Ha sido un 3-2 Así que Está bien Yo no he jugado Una partida nada Es que empieza la copa El jueves Y yo Son los días que menos juego Entre el fin de semana Juego muy poco Pues eso Mañana intentaré Clasificar el último día Y ya está Y si no Tampoco me rayo Yo los Grand Prix Me tienen ya Me aburre un poquito A ver A veces te obliga Te obliga A jugar Clasificatorias O a versionado De clasificatorias Porque Yo por ejemplo Hay momentos en los que No me apetece jugar El mazo competitivo Me apetece jugar Mazos diferentes Para poder entretenerme O buscar un mazo Así para Algún día subir algo Al canal Y por eso No subo mucho El ranking Estoy ahora creo que En 3.000 puntos O algo así O sea Nunca pienso En llegar al Master Y aquí tenemos El mazo de Imperial Porque he jugado Mucha hora Y aquí tenemos El mazo de Imperial Que esta es Un mazo muy molesto Y que tiene Una potencia Que no hay Hay que tener Cuidado con él Lleva tras Galvan Sí Eso se nota Que estamos en torneo Sí, sí Obviamente Esto en En rankings normales No se suele Depender tanto de Galvan No se mete Tanto recurso en él Y se va más a Mistralina Y cosas así Pero Aquí es interesante Fíjate que lleva Una copia de Albert También para tener El Levión Y mejorar ese Galvan Correcto Me gusta eso Me gusta eso Y básicamente Este mazo Pues es eso de Vas Tienes mucha presencia En la mesa Cargas muy fácilmente El vínculo Por lo que Las Failan Entran gratis Tienes a la gatita Que hace un daño Tremendo a la cabeza Gratis Aparte Te pone la mesa Bastante voluminosa También Hay que tener en cuenta El tema del coche Que después del buffo Que le metieron Es una carta Excelente Ahora mismo Es una forma De traer gratis Muchas cosas Y después El coche Si te sale en el RNG Pues puedes hacer Un montón de cosas Y ya tenemos ahí A Rewar Que Rewar Al fin y al cabo Es una de las mayores Fuentes de daño Que tienes Y además Es muy bueno Para activar A Albert Porque él es tan invisible Durante el turno También lleva llano Que hay gente Que ya directamente Había sacado lleno De la lista Y a ver Ese es el mazo De Rúnico Que tiene otras versiones Que es un poquito más Para cargar al Vincent Porque fíjate Lleva una copia De la 1-1 Que se carga Que se te pone Dos hechizos de Vincent Cuando recibe un buffo Que al fin y al cabo No está nada mal Porque a la hora De activar a Miser Al fin y al cabo Siempre necesitas Alguna cosa Que le acompañe En la jugada Con Miser Para conseguir Una bala gratis O sea Para conseguir La primera bala Son 3 pps Lo que tienes que hacer Si tienes todos Los combatientes De coste 1 O sea Miser Con otro de 1 Y en este caso Pues tiene varias versiones Tiene a la 0-1 Que evoluciona gratis Que es esencial En este mazo Y tiene una copia más De la 1-1 Para que si se monta En el caballo Que pone Miser Pues te pone Varias Varias balas A lo que tú dices Para intentar Sabes por ejemplo Miser turno 1 Turno 2 Tiro la otra Exacto Y puedes incluso Ganar la partida Con ese tipo de jugadas Tan Tan robarle el tiempo Al rival Si le mata Lo que ha bajado Y encima Si vas presionando No te puede matar El Miser Tiene una bala Exacto Y además En el turno 3 Tenemos muchas cosas buenas Porque tenemos Si la 0-1 Ha evolucionado La 3-3 Que tenemos ahí Que evoluciona gratis Y ha evolucionado Prácticamente Te asegura Todo el early De la partida Y tenemos El hechizo De coste 3 Que es excelente Porque es posiblemente Otro más Que se ha evolucionado Y es un hechizo Para activar A la 0-1 Vale Pues aquí tenemos El de última voluntad Que yo creo que es Este es el más habitual Este es más habitual Que el otro Si aquí lleva el 1-1 Dos microimpulso En vez de 3 Me parece tan bueno El microimpulso A ver Yo considero también Que El microimpulso de este mazo Me duele y todo Yo considero que es Demasiado excelente El microimpulso Como para solo poner 2 Entonces Habitualmente Yo lo que Cuando juego este mazo Lo que hago es Llevar 3 microimpulso Y 2 esqueletos Porque el esqueleto Si es un 1-1 Que acompaña muy bien Los turnos iniciales Es otra carta Más que entra Con última voluntad En caso de que Tengas El aumento De cara A late game Pues cuando Vienes a Chris Te puede venir bien Un bicho más grande Todavía Pero Al final Es un 1-1 Que estás robando Y que es un El turno de robo A lo mejor No te compensa Si se muere Pues es una última voluntad Que te has olvido gratis También puede quitar Una zara No sé El tercer El microimpulso No sería una de las cartas Que yo quitaría Personalmente Y también las 3 Ceres Que estás diciendo tú ahora Es cierto Porque Ceres Tú Como combatiente Es un combatiente Bastante decente Pero mayormente Es un foco de evolución Por tu parte Exactamente Aunque claro Si tienes varias Pues es más posible Que te la puedes robar Y de cara a Miltio Que es Aquí Como llevas dos copias No solo es la mecánica De OTK También es una mecánica De robo En ese sentido Pues está bastante correcto También te os he dicho Ceres Con este mazo Cuando está Chris Que Chris Es una carta esencial Para este mazo Pues Puedes proporcionar Muchísimo daño gratis A un combatiente Daño Curación Exacto Muy buena La curación es bastante mitigable Porque como Es la vida que tenga al morir Siempre te pueden chocar Cosas pequeñas Si La puedes tratar dos veces Para que quede con poca vida A no ser que te estés enfrentando A un mazo dimensional Que te matan al bicho íntegro Pues normalmente Te vas a curar de 3 Como máximo O cosas por el estilo Pero ya estás gastando Ya estás gastando Varios recursos Para matarte a un bicho Que al fin y al cabo Lo único que va a proporcionar Es lo que querías Realmente Si lo que quieres Que te cure Lo que quieres Que te haga menos daño Realmente Lo que sí que estamos viendo Que al menos En este primer enfrentamiento Tenemos El El doble nigromante Pero no tenemos A A dimensional Y no lo tenemos Por dos veces Porque se la han baneado En la primera resultación Han baneado a dimensional Y Han baneado a nigromante Así que tenemos ¿Con qué empezarán Con el runico? A ver Imperial En verdad Es un mazo Bastante bueno Para abrir Porque con runico Te riesgas a tener Un mirror Y que sea 50-50 Pero el imperial Es suficientemente rápido Como para ganarte Una primera victoria O si no Quizás Giri Quizás Abre con Quizás si abre con runico Sí Él sí Tiene bastantes opciones Para poder limpiar La agresividad Mira runico Contra imperial Sí Y va segundo imperial A ver Eso te quita velocidad Pero te Te permite Tener mucho más rápido Las evoluciones Y eso de cara Si se roba una serra Como la tiene Exacto Si el segundo No está mal Uh Pero Tener Miser y Vincent En la mano Tampoco es Madre Y mí a la mano De Karagiri ¿Se le ha congelado A la cámara Ren o soy yo? No No se ha congelado Nada Ah vale Es que Claro Está mirando A la cámara De Ren Y está XD Pero bueno A ver Las dos manos Son excelentes Un Miser En turno inicial Es brutal Sobre todo Cuando tú vas primero Pero claro Estás enfrentándote a imperial Que si te llegan A tener a la dorada 1-1 Con golpe letal Pues Te puede dar Muchos problemas Es una apuesta Arriesgada Y tú sobre todo Yendo primero En el mazo De imperial De clerical El clerical Que digo El de runico Pues ya no tienes Tan fácil El tema De las evoluciones Que Tarte esa evolución Extra Duele A la hora De la activación Gratuita De De Tetra Y cosas así El robo Que le ha tocado Ahora mismo A Ren Le ha perjudicado Bastante Esa Esa Feiland Horrible Robártela Así Feiland Siempre Creo que Es lo peor Que te puedas robar Siempre Da mucho coraje Vale Y aquí El robotito ¿No? Sí Son muchos edificios Gratuitos Que consigues Al fin Al cabo Necesas variedad De hechizos Y en cantidades Está acelerando Bastante bien La mano Ahora para Ren Lo único que Hasta el turno 4 No creo que vaya a recuperar La presencia Y ese Maisel No lo puede matar No Eso no es Los grandes problemas Eso es muy malo Bueno Por lo menos No se puede traer Nada Eso Por lo menos Dice Bueno No te puedes traer El 2-2 Si querías hacer Alguna cosa rara Uh El hechizo De robo Lo que le falta Son máquinas Pero bueno Teniendo el robot Es en la mesa Las puedes conseguir Muy fácil Lo único que podría hacer Aquí Es que es todo malo Si Si todo se queda mal Porque el honor Ni siquiera te da el hechizo Yo creo que Es tirar el de robo Puede Puede tradear Incluso Para proteger Ese O pegar No Pegar a la cara Yo pegaría la cara La única mecánica De curaciones Que tiene Es la La serra Y le estás forzando A hacerla Entonces Es irigno a dar eso No puede matar Termizer Pues Yo hasta Me pensaría El tema De tirar caballo Y Eleanor Vale Va a tirar Por algo intermedio Sí A ver Va por la mayor Presión Para que haya Una amenaza mayor Que de Mizer Ahora mismo Y no lo puede matar Que es lo peor Reward aquí No se queda mal Porque los deja dañados Ya pero el daño Es muy reducido Pero es muy bajo Aquí a lo mejor Tira la dorada La que le acaba de tocar Ahora mismo Es una buena opción Reward Vale Reward por matar Algo de daño Le hace Lo que pasa Es que vamos a ver El turno Este es el típico turno De De Mizer Evoface Creo yo Gracias por el follow Vas a abrir Tirará caballo Eleanor Mizer Evoface Para que no muera Y le limpia La ardilla Sí pero Eso es el siguiente turno Ahora mismo No puede Es verdad Ahora no puede Es horrible No puede hacer nada Dejar el caballo Buah Doble Eleanor Eso es horrible No hay agua Entonces si tiene sentido El trade Si no hay agua Claro Entonces si tiene mucho sentido El trade Sí Principalmente La única cosa Que tiene ahora mismo A su jugador Entonces si lo mata Siempre No puede salvarlo Y el caballo Pues para El caballo Es para completar el turno Pues viendo esto Yo te radiaría El robot Con la ardilla Para que se te muera Y tengas hechizos No pero Fíjate el daño Que le está haciendo Más despreciable Que está ya 10 de vida ¿Eh? Que está 10 de vida Sí pero bueno Tiene la posibilidad De tirarte una serra Y reventarte Con ello Al menos recuperar La mesa muy rápido Y no tienes A ver Haber ido de la cara Está bien Porque el robot Se fíjate como muerto Está bien Bueno La curación No es tan tan exagerada Porque necesitaría Tener más combatientes En mesa Para poder curarse De verdad Ahora mismo Solo se ha curado de 3 Lo bueno Lo bueno es que Claro Si yo tengo Cuatro guardias Ahí Si tuviera vincent Ya sería otra cosa A ver Aquí puede tirar el hechizo Y el honor Si quiere Yo tira ya Tetra Evolucionarla Y luego el hechizo Yo tira Tetra Porque Tetra Tiene el tema De recuperación de PP Con Tetra Poder Con Tetra Poder meter el hechizo Y Incluso el relámpago Sí Que no recupera Pero no es mal turno A ver Ahora mismo No veo yo Que sea lo más importante El tema de recuperación Nada Tienes que intentar Encontrar Si hace todas las evoluciones Que te viene bien Porque tiene Tienes Lo malo es la elenor Que tiene demasiada Lo que creo que Más le está doliendo Ahora mismo A Karagiri Es que El vincent Que se quitó En la mano inicial No lo ha vuelto Y ahora sería un turno Muy interesante De tener a vincent Vale Va a tirar por el honor Entonces El honor más el hechizo Quizás Vale Y va a hacerlo Para que tenga Otra evolución gratis La otra jugada Lo bueno es que Matabas la 5-1 Y te quedaban Podías matar más cosas Esta jugada Esta jugada Es mejor En plan Mi mano de al honor Es una mierda Si no gasto Esa al honor Van a ser unas cartas muertas Voy a darle algo de valor Así que está bien Y sobre todo También teniendo en cuenta El tema de que No puede matar al reward Este turno Pues Poner más recursos en mesa Es más daño Que obtiene el reward Y además Si Con tetra Si lo hace El siguiente turno Se le queda mejor turno Ya con el hechizo De honor Y todo eso Otra cosa que le está pesando Es el tema Que no le ha tocado En ningún momento La 0-1 Y Tiene solo dos evoluciones Ahora mismo jugada Ah si Eso se nota Hasta que tienes Tres evoluciones El mazo no arranca Y Maiser está muy bien Pero Si eres primero Tienes que jugar En turno 1 Exacto No es lo mismo Que si lo puedes jugar En turno 1 Y tienes Turno 4 Que decís Con la evo Y otros Pues el imperial Vamos Es que puede hacer Incluso evo En red war Que como sobreviva Vuelve a hacer daño Y eso es brutal Oigo a dios Como sobreviva Ese red war Más leones En mano Tiene Tiene tres bichos Con asalto No tienen las árboles Pero siguen Pegando de cuatro Exacto Y no solo eso Sino que la dorada También la tiene en mano Que eso De cara a responder Red war Lo tiene que matar Que pega atrás a la cara Estamos viendo Que un red war Que ha sido jugado Muy pronto Ha estado pegando De gratis Todo el rato Claro Si es que Es un bicho Con mucha vida Que como no lo puedan matar Rápido Te va a molestar Mucho A ver Yo aquí creo que Tiene que tirar Eleanor Evolucionarla Tirar el hechizo De coste cuatro Porque ya tenía Tres evoluciones Le devolvería a repés Bueno Esto No sé yo Bueno La ha salido La ha salido a cero uno Pero creo que Ese red war no muere No Es que A ver El hechizo de Eleanor Que tiene en mano Lo puede cargar Pero Y más el daño Que tiene la señorita Esta Pues lo mata Pero Yo creo que La jugada con la Eleanor Hubiera sido más sencilla Porque lo mataría Es con el tiro Con el hechizo Me refiero Si pero el efecto De la otra De la Toria Tendría que dar Ah vale De la otra De la otra De esa Vale Si Si sirve Esta hace Dos de daño A donde tú quieras Vale Y ahora El daño Orbital Vale Supongo que Esta jugada Un poquito Mejor Porque no Porque tiene El hechizo El resolve Y la puede usar Luego A ver Es mejor En el sentido De que Si el RNG Te salía bien De la 0-1 Pues Te salía bien También Verdad Pero Aquí empezamos A ver eso Leoncito 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 Si Y el problema De esto Es que No hay mesa Que pueda soportarlo No tiene ninguna mesa Karakiri Que pueda soportarlo Si Teniendo más En la mano Y teniendo un cartón Que todos matan Y un guild Es un galvan Si El siguiente turno Te tira otro Y te protege Aunque no le matas Y luego ya Con galvan Le ganas Y el vinculo Es estará cerca De que entre una Failan O sea Tendrás otro Bicho gratis Y galvan 8 Debería hacer ¿No? Porque ha habido Ya tres tipos Parece que no Pero se carga Muy rápido El tonto este En el metro actual Que hay tanta variedad De cosas Se carga muy rápido Pues esto yo diría Que es partida Para rem Si A ver Es la magia De este mazo De imperial Que O te Superan en velocidad Cosa que es muy difícil O te ponen guardianes Y que te paren en seco O es que te va a estar pegando Con mucha gente Con asalto Muchas veces a la cabeza A partir del turno 6 Es un mazo Que no para de pegarte El mazo es doloroso Robe Grinning no está Todavía Tiene que tirar Doble tetra Para tener la evolución Gratis Doble tetra Para poder evolucionar Una Claro Pero esto no le proporciona Ningún tipo de defensa Y ese es un problema No Defensa no Aunque así no está muerto Está 7 A no ser Que se robe una carta Que es de un árbol Bueno Se cura Vale Entonces ya no muere nunca Este turno Si Ha conseguido justo Las 5 evoluciones a tiempo Y Grinning está cargado Vale Tenemos ahí El coche Pues puede cambiar Esto la cosa Porque tiene otra tetra Y con Grinning Son muchos años Lo mismo Se muere el imperial A ver Con el coche Puedo hacer muchas cosas Lo que tiene que hacer ahora Ren Es jugar en torno A su Grinning Intentar sobrevivir Sí No Fade Lang Eso me parece Interesante Madre mía Madre mía Que viene ha salido Bueno Ahora depende del RNG Y No 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 Tiene tetra Lo mata Sí Me refiero al RNG De que no tuviera La tercera Tetra Le mata Porque le trae a una Tiene dos rayos Con Sónico Consigue la evolución gratis Con la evolución gratis Consigue más Más Tt Son todos daños a la cabeza Lo bueno del hechizo de tetra Es que son siempre daños a la cabeza Y eso Es muy insaginable Puede tirar Los dos Sónicos Exacto Le mata Un Sónico a esta Otro Sónico a la cabeza Puede hacerlo como quiera Da igual Y ya está El poder de Grinning Que no está rota Ni nada en la carta Lo que decía Puede ganar Va a ganar Va a ganar El otro Pero es lo que tiene El mazo esterrónico Que te remonta Increíblemente El mazo de imperial Tiene dos momentos Muy peligrosos Que es Primero Todo el early Y ya después Tiene el turno 6 Y el turno 8 Que son Tienes que tener tú Tantísima potencia Como para poder decirle No presentes la mesa Para poder ganarme En la potencia De este mazo O sea Es muy complicado Jugar En contra cualquiera De los dos Por eso Estos mazos Están en torneo Y vamos a ver Ahora el de Nigromante Que tal lo hace Porque repite Con imperial No me parece Lo mal Mira tiene el tirano Por dos Porque se quedará Solo uno A ver Dependiendo De la situación West West O sea El va primero Entonces Si yo me quitaría Uno Porque Mínimo uno Vale Y el primero Incluso se puede quitar Luego Lo puedo llegar Porque Cuando es increíble Como amuleto Es uno segundo Exacto Porque tú lo juegas En turno 2 Y se rompe Si o si Pues aquí Tiene unos turnos Bastante tristes Ahora mismo Karagiri Tiene que jugar Dos amuletos En dos turnos Contra un mazo imperial Si quiere aprovechar La mano que tiene Ahora mismo Y no depende De lo que le toque La triste Que tiene en la mano Pues seguramente La jueguen Su turno 3 Por el robo Y porque es un 3-3 Para poder responder A lo que te jueguen Sobre todo Cuando van primero Es el mazo De imperial Que es un Gravísimo problema Y ya tiene La de coste 6 A ver El hechizo De coste 1 Azuriré Azuri Ay Azur Azaruri Der Se lo quitó Porque la mano Que tenía No era para nada Decente No tenía nada Con lo que aprovecharlo Si no tienes Combatientes Que destruirte Para que lo quiera El hechizo Y del coste apropiado Recordemos que Tiene que ser De coste 2 o menos No Y yendo primero Encima que tienes Menos robot Tienes que buscar Cosas que puedas jugar Encontrar un mazo Imperial Más todavía Vale Pues aquí Está la duda De jugarte El tirano Más el 1-1 O jugarte La 3-3 Creo yo La 3-3 Yo creo que es mejor Por el tema De que es una respuesta Mejor para la mesa Pelea la mesa Además mejor Exacto La ganas directamente Y es un robo más Que es lo que necesitas Si si trae la ardilla Perfectamente Vale Como lleva atrás Galvan No tiene problema En hacer eso En el sentido Y más que otro En la mano En cuanto se ha robado El nuevo Dice Oh Pues mira Este me pesa Vale Celeste El problema de esta celeste Es que no hay nada Que resucite Ahora mismo Bueno Puede jugar Jugar el esqueleto Jugar el esqueleto Y matarlo con Con la chica Está fuera de tiempo La jugada Pero Si Lo que tú dices Ahora Por lo menos Resulta un esqueleto O la muchacha O uno Porque celeste El negromanciador No es No es última voluntad Exacto No es como el tirano Exactamente Ni el etc Y ya reanima Cual que es constatado Que eso a veces Es un problema Porque te reanima Lo que no quieres Es malo Para tus mazos Realmente Mira Está tradeando Para perder bichos Podía haber Conservado Con la ardilla Vale Esto está bien Otra vez Tiene 3 baileon Pero no se roban los árboles Mira Ahora si Ahora si va a tener árboles Mira Ya tenía el vínculo 7 Que es super fácil De cargarlo Y tiene Tiene dos veces A la dorada Caragiri Ahora mismo En su primer turno De evolución Pues no es una mala opción Pero claro Es que tiene una mesa Delante muy hardcore La dorada está bien Y luego ya Empieza a tirar tiranos Para limpiar la mesa Porque le va a hacer falta El problema Es que El problema Es que ven Tiene los baileon Yo creo Que ahora mismo Te sonará muy hardcore Pero tirar el El hechizo Para los fantasmas A ver Es problemático Es problemático Porque no te limpia Gran cosa Pero Es la típica jugada mala Pero la tenés que hacer Exacto Porque la gata Lo tiene que matar Eso sí o sí Si no es que se muere Y tiene que responder A esa mesa No puede limpiarle La 4-4-1-1-2 Algo o algo O incluso puede pegar La gata Normalmente Tienes que hacer esto Te puede llegar a costar la partida Pero si no lo haces Sabes que pierdes Lo mismo le ayuda Ahí va Ahí va Mira que bien le sale Uh Reward Reward Y ya tiene el vínculo Muy próximo Si es que no lo tiene cargado ¿No hay que incluso Le haga Evo a Reward Sí Es que lo veo bastante De gente Yendo segundo O encima Que tienes tú La partida en tu mano Está muy pero que muy bien Lo obligas Lo obligas a tirar el tirano Ahora tiene que tirar el tirano Ahora tiene que tirar el tirano No sé si mata a Reward O el tirano No, no lo mata No tiene Está ahí no ha muerto Ni por Ni por Ni de sombra Tiene Ni de sombra Ni de broma Tiene todos los tíos No, no, no Así que tienes cinco sombras Como tú dices Ha ido muy muy lento Caraguiria en esta partida ¿Aún así lo haces Porque limpia las ardillas? En ese caso Yo creo que tirarías más Por el dorado Por el coste 3 ¿No? Pues lo va a hacer Ah pues mira A ver cuánto hace Hace 3 Bueno No deja ser un 6-6 Lo hace porque sobrevive al Reward Y a un bicho que saca otro bicho Supongo Si ahora mismo tiene Dos últimas voluntades en mesa Más los que salgan de ahí A ver Y le pone a la 2-1 Y ahora aquí Esto es letal ya Claro Si Esto es letal ya directamente Pero bueno Es que esto no puedes plantear Es lo que te he dicho Cuando ha tirado el negro de impulso Y tal La típica Va tan por detrás Que tienes que hacer eso Y aún así Y pierde No se puede hacer nada Bueno pues empate Y vamos a ver el desempate Y partida muy rapidita Si 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 A coca cabrón Me he despertado hace Relativamente poco Porque Oí he tenido unas pruebas médicas En el hospital Que me han dejado muy droguis Básicamente es parecido A lo que tú dices Pero sin serlo O sea Sin la parte Entretenida Por así decirlo Porque bueno No tiene ninguna De las dos Y a ver Ay dios mío Tiene que cambiar mucho En la mano Ese Ren En cambio Karakiri Tiene una mano Bastante decente Maisart alocadas Y lo da más fuera Exacto Y Karakiri Se puede quedar Es que encima va primero ¿Qué tiene Maisart en la coste 1? Se puede quedar Es segundo ¿No? Se puede ir incluso No va primero Ah va primero Sí No a juegos Ren va primero Ren va primero Claro Digo Karakiri Karakiri Se podría Bocadar de la mano Por eso Sí A ver El turno 1 De reño Es autoplay Porque un Maiser No te lo van a contestar Y menos ese mazo Vale Espanate con los huesos Correcto Otro Maiser Ay dios mío Dios Maiser Esto te faciliza Esto doble Maiser Esto doble Maiser Porque dice Bueno me va a matar uno Bueno si tengo otro Y te permite Tener un turno 3 Muy salvaje Estas Estas son las típicas jugadas Que digo yo Que tienen el runico Que muchas veces Te la hacen Y te roban la partida Lo veía también Con el Nigromante Máquina Cuando te jugaban A N al 3 Y te la activaban Con el friki este Y te roban directamente La partida Vale aquí Supongo que tirará el viaje Exacto Es una forma de robo Y asegurarte Que te vas a curar algo Pues el turno Que tiene ahora No está mal Mira mira que bueno Mira que bueno Tío Se limpia todo Y encima las curaciones Se pierden Que es lo Lo que más duele Exactamente Y ahora no puede responderle No Tía esto Tendría que tener el hechizo Que resucita A un tío matando Podemos llamar a esto Atraco Todavía no Hasta que tenga Vincent No podemos decir Que es un atraco Ha sido atracado Todavía no Todavía no podemos decirlo Ahora mismo es un atraco A cuchillo Pero no a pistola Aunque tenemos a Mason en mesa Falta Vincent Para que sea Ametralladora Creo que ha entrado alguien Creo que ha entrado Sai Entra Sai No lo sé Llego tarde Sí Entra Sai No se me desperté Ah mira Igual que yo Bueno buenas Sai Pues estamos En la partida Bueno En el primer enfrentamiento En la tercera partida Exactamente Tampoco Tampoco ha llegado muy tarde Mira y otra bala más Es que Es muy exagerado La velocidad en esa mesa Es muy salvaje Es que fíjate Hacer doble miser Es una ventaja brutal Es que ahora mismo tiene Los dos miser Son una amenaza Porque es una bala gratis Y tiene dos balas en manos Que se pueden poner a costa cero Pero tiene también A una 4-3 Que si la evolucionas Son dos de daño a la cara Más el daño que tiene ella De físico Que son seis Que te puedan morir directamente Exacto Y luego la 1-2 Que parece lo menos tonto Lo menos peligroso También pega tiros Y esa cosa A ver aquí Supongo que matará El de Que me den es en Sudamérica Exacto Y ahora evoluciona este Para que se monte En la moto El siguiente que venga El que saca Que es otro de estos Vale Eso es muy bueno Se le queda un turno bueno Si porque El 3-3 lo mata Con la 4-3 Y ese mata a un miser Si lo hace bien Limpia todo Como limpia todo No La 1-2 queda Si Sarah se muere Contra la 4-3 Cuando solo queda un miser 1-1 Al morir Sarah Mata el 1-1 Eso si Pero tiene que hacer Tra de bien No es un tra de complicado Y le quedaría todo vivo Pues no Ha decidido Dejarle ir a la 1-2 Bueno Prefiere tener Su Sarah viva Sarah está viva Y curarse de 1 No es una mala opción Mira Su amiga Su amiga No es una mala opción Pero al mismo tiempo No es una mala opción Oye mira Y vincent Para después Puede dedicar todo A ir super agresivo No tiene ningún problema Ahora mismo No 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 es una mala opción Lo limpia todo Oh Lo limpia todo Sí porque con las dos estas Una evoluciona La otra mata Y encima el tick de Ceres Ha ido a la A la que ya estaba Tradeada Esto es horrible Doble moto Sí pero ¿Quién montas en eso? Porque no tiene asalto Si no A ver Yo creo que aquí Tirará el El esqueleto Para que se monten las motos Y con él Mata la 5-1 Y con Ceres La juega para evolucionarla Y conseguir el hechizo Y mata la 1-2 Recuperas la mesa Te quedan dos bichos en mesa También Esto se va a acabar pronto Estoy viendo el Grignir En la mano de Ren Ya El Vincen ese Y las balas Las balas con el Vincen Que las balas ya pegan a la cara Que encima pegarán a la cara Madre Zulfa tenía que se robara El tercer El tercer Miniser Que tiene dos caballos en mano Y es que más tiene otra 0-1 en mano Eso es muy salvaje Pues tira al Al señorito este No me gusta la verdad En la jugada Yo hubiera tirado más el crédito A ver Le compensa mejor en A ver Estás pensando ya en cargar el otro Entiendo Para que Pega la cabeza Y Y hacer No Intentar matarle con el de asalto Eso es lo que te quiero decir Le hechizo a esa era Con el de asalto Y tal Y por qué tradeas ahí Bueno No está mal No está mal Ah y doble 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 Grimir Bueno nada Esto es Vincen Evolución de Vincen Tradeas con Con cualquiera Porque se va a morir Contra No Con el esqueleto Que es un 7-7 Se queda vivo Pero el morizar va a morir También igual Si exacto Da igual Esto es lo que te lo des Da igual A no ser que No quiere matar a los dos Que prefiere Yo que sé Bajar un caballo Creo que Creo que Incluso prefiera Que se le muera Si no puede estampar cosas Si Mejor que se muera Va a tener un 7-1 ¿Sabes? Si Mejor que estenga Si Y teniendo ya Todo el daño en la mano Que es Lo que busca Que ahora mismo Tienen muchísimas cosas En manos Acá está pensando En que orden Tradear Y da igual Si Si Da lo mismo Y no tradear Obviamente No No vamos a no Es que no tradear Y tradear Y eso me parece Muy Gana de tragar Daño Y esta Esta era la activación Del Vincen O sea Estaba mucho De vida Y ahora La vuelta Ya Lo matas Siempre Si Si Tiene Resolve Tiene Grignir Si Bueno No No Grignir Para que Si Para no Morir De grignir Exacto Suponiendo que si Eso no es seguro Que se muera Creo No Si Se muere Igual Es verdad Ay Mira Y el hechizo De coste 1 Si Además Tiene Una muchachita Esa Si Tiene Esto Resolve Ahí Rapid Fire En Caguero Si Está muerto Si Porque Eso pega la cara Incluso Y es que Tiene Podría haber Tradeado A esta señorita Incluso Y además La curación Del bicho Ese nunca Se activa Le está hablando Daño Fíjate que Ha limpiado Toda la mesa Y lo ha matado O sea Es lo que hace El mazo Este Para ganar Nuevamente Y la activación Del Vincen Con los Miser Que ha jugado Fíjate que Ese Haber jugado Tantos Miser La proporción De esos 3 De daño Extra Para poder Ganar Con un único Greenbeard En este turno Es un mazo Que A mi me parece Que no es el más sencillo De cara a un torneo De jugar Con microgestión Pero como Como jueves tranquilo Pues siempre tienes Una posibilidad De ganar No Gracias.